O el paupa, o Dybala, o el fideo... ¡Tuto, a mí no me piquéis, cabrones, que estoy a 10 de vida! Ni a mí... ¿Quieres algún arma? ¿Fox? Yo juego en un equipo de fútbol y soy delantero, o sea, que yo soy un B. ¿Cómo es que juegues con un equipo de fútbol? Claro, y yo soy defensa y banda también. Yo soy delantero y llevo 13 goles en liga. ¿Qué, Fox? A un equipo de fútbol les metí cinco. Yo a un equipo de fútbol les metí a todos. Oye, les metí... Oye, he puesto el mapa de Minecraft, ¿sólo sabéis? ¡Fox, dame un arma! No, es que Fox, a mí se me jugó el mapa, vale, me maté, me morí, vale, y empecé a aparecer fuera de la isla. ¡Fox, dame un arma! ¡Fox, dame un arma! ¡Fox, dame, me lo maté! ¡Fox, dame, me lo maté! Ok, yo... Yo voy a hacer una cosa a un conejo de aquí, de la central. ¡Eh, qué tío! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡Es Vinicius, celebrando su gol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La metralleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey! ¡Pon el centro! ¡Oh, me he sido marcar gol y me he cogido! ¡Oh, gol, 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 gol! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, yo lo voy a echar a echar un conejo de la mitad. ¡No me lo maté! ¡Qué! ¡Que soy Vinicius, celebrando mi gol! ¡Chicos! ¡El piun piun! ¡Sí, sí, a mí sí! ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡Gracias por el sorbete, crack! Pues estoy preparando el Rally Fox Mart, pero con ZOM. ¡Sí! ¡Ya soy yo! ¡No, pero Mart! ¡Pon! ¡Pon un mapa que tenga relación con los brutos de la temporada 10! ¡Vale! ¡Pon que no me pares! ¡Que ahora no has ganado! ¡No me mates! Yo estoy a un toque. Si te te lo hemos ganado, tú. ¡Ah, no, sí es Fox! Fox, toma un arma. ¡Hostia! ¡Corre, Darío! ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! ¡Gracias!